Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les vengo presentando uno de los nuevos productos de Shellonabel para este 2021. Todos los beneficios de las vitaminas dentro de una deliciosa gomita. Así es amigos, son las gomitas de vitaminas de Shellonabel del 2021. Son tres presentaciones, más F. Son gomitas que contienen vitaminas y minerales. Gracias a su aporte de vitaminas C, D, E y Zinc, son ideales para fortalecer el sistema inmune y proteger el organismo. Más B. Son gomitas de biotina. La combinación de colágeno y biotina mejoran la apariencia de la piel y promueven el crecimiento de cabellos y uñas. Más M. Gomitas niños. Multivitamínico, con más de 10 nutrientes fundamentales para el crecimiento y desarrollo del organismo durante la infancia. Más C. Gomitas con vitamina C, Zinc y beta-glucano, que en conjunto ayudan a fortalecer el sistema inmune.